A mi familia y a mí nos encanta Modern Family y siempre que vienen a mi casa o yo voy a la suya nos vemos algún capítulo. Yo de hecho, las veces que he visto algún capítulo por mi cuenta, he venido aquí como un señor, he vuelto a ver el capítulo sin decir nada, me he reído donde me tenía que reír y los señores han podido volver a ver el capítulo. Y encima van y ahora dicen que el personaje que más se parece a mí es Phil Dunphy. ¿Por qué era? Porque era patoso y porque canto las canciones de High School Musical. Hace 10 años que no las canto y solo vi la primera peli. Por favor. Vamos a ver el capítulo.